que ya te contaminaste, te acerranaste, te avicentaste, mi querido Jaime. José Alfredo todavía es muy propio, todavía no echa madres y todavía no dice que la mierda flota. Pero como la mierda flota, pues hoy llegó hasta el abanico, en el techo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a quien tú ya habías exhibido, a quien sin censura, a quien ya habíamos señalado, a quien sin censura, Francisco Martín Moreno, el flamante ex-cónsul de México en Barcelona en tiempos de Salinas. ¿Fue no, querido Jaime? Así es, el cónsul que esclavizaba a sus trabajadoras, les retenían el pasaporte cuando estaban en Barcelona, les decían que les iban a pagar, pero que ellos les hacían la transacción de los dolaritos o las pesetas. No, 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 esta gente de verdad demostraba ya desde aquel entonces la falta de respeto que le tenían a la gente humilde. Pero deja tú de eso. El hecho de que Francisco Martín Moreno haya sido designado cónsul durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, te demuestra que Francisco Martín Moreno sigue siendo un activo muy importante del salinismo. De ahí que lo veamos tan activo, primero queriendo poner, quemar en leña verde a los morenakos, como tú y como yo, sino también esta falta de respeto por la historia. En muchos sentidos, fíjate, y yo creo que la calaña de Francisco Martín Moreno nos habla de personajes como él, pero también como Enrique Krauss, como también como todos estos intelectuales orgánicos, incluso como diplomáticos, como Arturo Sarucán, todos ellos son de facto revisionistas de la historia de México. Y cuando un revisionista hace esta revisión con fines fácticos, es decir, que trata de presentarte la realidad y la historia siempre, siempre poniéndose ellos como los grandes benefactores, como los grandes paladines de la libertad de expresión, como los auténticos demócratas, sobre todo, que hacen todo lo que les dictan desde Washington, pues entonces te das una idea de qué pecojean esta gente. Yo creo que esta gente, estos intelectuales orgánicos, van a seguir, van a seguir ahí con sus campañas, porque de cualquier manera, imagínate tú, Enrique Krauss, todos ellos han aprendido, han adquirido este modus vivendi, engañando al pueblo, revisionando, revisando la historia a su favor, pero fíjate que por fortuna tenemos a un presidente, y yo lo agradezco de verdad, que cada vez que puede nos recuerda cuáles fueron los auténticos trazos de la historia mexicana. Y esos trazos de la historia de México nos hablan de un continuo embate de traidores, de escritores, de intelectuales, de conservadores, que siempre lo apostaron todo para entregarle la soberanía y las riquezas de México al extranjero. Así es que, en muchos sentidos, esta gente sigue siendo la misma desde la época de Porfirio, ¿no? Hay un cuento de Borges que se plantea cuando observa a un gato en la terraza bajo el sol y dice, ese gato es el mismo de hace un siglo, dos siglos. Pues, bajo esa misma primisa, yo diría que estos intelectuales orgánicos siguen siendo los mismos que defendieron el porfirismo, que traicionaron a Juárez. En fin, vamos a seguir con este tipo de gentes, porque así son los conservadores, querido Vicente. Así es, y si me permiten, vamos, sí, vamos a ver y escuchar otra vez esto. Esto rescatamos de la mañanera, Ceci, cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues muestra la hipocresía de Francisco Martín Moreno, este que podría ser uno de los cerebros del conservadurismo, que fue el que empezó a mover esto de los traidores a la patria contra los morenistas y el que estuvo incitando al odio, a la violencia contra los que estamos a favor de la cuarta transformación. No hay de otra. Vea y escuche. Ya escucho también tu opinión, José Alfredo. Del lenguaje, en colocar bien las palabras y ahora sí, ni modo, me van a tener que esperar porque tengo que hablar hasta más despacio, si de por sí no hablo de corrido. Ahora que no los quiero ni testerear, procuro hablar despacio. Pero hay un escritor que es famosísimo y tiene muchos lectores en un sector de clase media que se llama Martín Moreno. Ese señor vende libros, pero al por mayor y tiene muchísimos lectores, muchos lectores. Para mí, pues, es un mal escritor, lo respeto, pero además tiene como característica el que calumnia, miente, inventa historias. Entonces, pues, la novela histórica puede tener fantasía, ¿no?, pero este, toda la fantasía, toda la mentira tiene que ver con el descrédito a quienes han luchado por la libertad de nuestro pueblo, los que han luchado por la justicia, por ejemplo, ha escrito en contra del general Cárdenas y también inventando cosas y, desde luego, no me quiere y es correspondido. O sea, tenemos diferencias. Llegó a decir, entre otras cosas, hace poco que si de él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena, en el Zócalo. Bueno, ¿qué creen que está haciendo ahora? El que dijo eso. Está encabezando una campaña en contra nuestra también que le llaman no al odio porque, como se está señalando, de que partidos y del Bloque Conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando a empresas extranjeras, legisladores, que es la verdad. Ahora, como buenos conservadores que tienen como doctrina la hipocresía, ya se sienten acosados. ¿No les ha tocado tratar con ese tipo de personas? Me estás agrediendo. Pero no me levantes la voz. Bueno, pues así el presidente Andrés Manuel López Obrador también señalando como lo dicen en redes sociales mi querido José Alfredo Gutiérrez.